¡Gracias por ver el video! ¿Contento con el desempeño del portero? Muy contento que acaba de debutar hoy y es un pibe de primer año y muy feliz porque lo ha hecho muy bien. ¿Y Orellana? Orellana es un crack. Todos sabemos que era profesional, pero por motivos personales y profesionales no puede entrenar ni jugar. Y hay días que se puede jugar solamente dos partidos al mes y son los que disfrutamos de él. ¿Cambiaste el apoyo? ¿El motivo? Sí, el motivo es buscar profundidad, buscar alternativas y lo teníamos previsto. Y buscar el segundo goque, lo que llevaba a la victoria. ¿Ha molestado mucho en tu esquema de juego el viento? Sí, el viento no es bueno para nadie. Independiente de esto, nosotros tenemos un equipo bajo, gente joven y el viento no ayuda mucho con dos. Pero bueno, tenemos que jugar con él y aprovechar nuestros medios para sacarle ventaja. ¿Este es el equipo que quieres? Este es el equipo que dije y se lo dije a ustedes el día del Penerapolido, que salimos adelante. Suerte. Muchas gracias.